Ha llegado el momento, nos espera en su morada salmantina, no le dejamos descansar ni en verano. Adentrémonos en el mundo de la ficción, de la fantasía, de la diversión. Es momento para el ocio, momento para el cómic, para la viñeta gráfica. Lo único que tenemos que hacer es seguir al conejo blanco, dicen en Matrix. Aunque la banda sonora de esta noche corresponde más bien al hombre de negro, al hombre murciélago más conocido como Atman. Precisamente el primer cómic que dio el salto a la televisión y que inaugura esta noche, el primero de los cinco espacios en los que dibujantes, imprentas, guiones y bocadillos, alguno de jamón ibérico no estaría mal, paularán las ondas sobre todo de anécdotas. Anécdotas como la que os digo de Batman, 15 episodios que se estrenaron en los años 40 en la pequeña y en la gran pantalla simultáneamente. Como os podéis imaginar, era cómic en blanco y negro, y con un malvado al que Batman debía derrotar y no, no era Joker. La respuesta la encontraréis en el libro Miluna anécdotas del mundo del cómico, casi, casi, cuyo autor es, como no podía ser de otra manera, nuestro gran Raúl Shogun. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que está visto que no hay modo de descansar ni en verano, con lo cual ya lo siento, pero el bocata de jamón estoy aprovechando hacerlo ahora. Es que empieza a hacer un cazuza y oye, para una vez que aprovechamos el verano para poder comer bien, pues oye, no lo vamos a diferenciar. Muy buenas noches de nuevo, que hemos estado hablando con Berto Romero. Menuda sorpresa, ¿eh? Menuda sorpresa. Además, me ha visto ya ahí un poco a contrapié, descansado tranquilamente, y la verdad es que ha sido toda una sorpresa y un lujazo auténtico el tener a Berto. Bueno, Berto no es enemigo de Batman, como tampoco lo era Joker, ¿no? He comentado, según tu libro... El Joker fue bastante posterior. También una de las curiosidades que hemos tocado con Batman es también el tema de que su coche era rojo, o por el tema de la policía, ¿no? Más cercano a la policía y a la mafia, que es una cosa que siempre llama la atención, ¿no? Recordemos, por mucho superhéroe que veáis, Batman es el mejor detective del mundo, con lo cual no vuela, no destruye planetas, simplemente es el mejor detective del planeta, con lo cual está muy cercana a la serie, a ese cine negro. Oye, pero es increíble porque es capaz de subir por la fachada de un edificio de rodillas. Haremos los chistes... Según la televisión, según la televisión. No, no. Sí, 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 haremos los chistes fáciles, y sobre todo teniendo en cuenta que siempre subía Robin por encima, y eso siempre ha llevado a otros temas que, bueno, las horas en las que son, mejor lo dejaremos para el especial de verano que tenemos ahí en Ascuas para la gente un poco más subida de todo. Tenemos muchas sorpresas, tenemos muchas sorpresas este verano, y una de ellas será esa. Otra será, pues, que vamos a hablar de anécdotas, y como en tu libro vamos a contar una que es falsa. Exactamente. Quien la descubra, pues, nos puede mandar un correo a rosa.vientos.es, y, finalmente, la última semana desvelaremos primero cuál es la anécdota falsa y quién ha ganado uno de tus ejemplares. ¿Te parece bien, Raúl? Es perfecto, y, bueno, pues, hemos hecho ahí divertido este verano para todo aquel que está detrás de la radio pueda divertirse, y, bueno, tengo un aliciente más para estar ahora pegado a la radio. Muchas anécdotas, y tenemos una sorpresa también para el final, el último bloque. Se lo vamos a dedicar al cómic porno. Sí, vamos a decirlo erótico festivo, que si no, realmente ya queda como mucho más. Pero sí, sí, vamos a hablar de un tabú que no debería de ser tal, ¿no?, en muchas culturas es algo muy normal, y, bueno, pues, aquí, aunque intentemos que no se nos suba y no nos honrojemos, vamos a tocar ese tema y vamos a dar recomendaciones para leer sin que nos saquen los colores, o sí, depende. Bueno, lo dejaremos para el final. Hoy tenemos salones del cómic. Te tenemos en Salamanca casi, casi recién llegado de San Diego. Bueno, creo que al final no te has podido escapar a la Comic-Con. Ha estado difícil escaparse a la Comic-Con de San Diego. Hemos estado siguiendo todas las noticias que ha habido desde allí, y realmente es la feria que, bueno, aunque sea en un principio de cómic, donde se presentan todas las novedades, realmente y últimamente se ha celebrado casi la convención de estudios de cine y televisión más importante del mundo. No es la excusa. Y ahora con toda la paracernalia que se está montando con las franquicias de superhéroes, pues, bueno, realmente ha acopado casi todas las páginas, tanto de telediarios como de programas del corazón o prensa rosa. También es muy curioso ver cómo se hacía en eco del mundo del cómic. Hablamos de salones. ¿Qué es la Comic-Con? Es quizá la feria más importante del mundo del cómic a nivel global, en lo que se hacía la industria americana. Se aprovecha para presentarse todas las señas editoriales, cambios de grupos y de personajes, ¿no?, que va a haber durante todas las editoriales y también los estudios aprovechan para presentar proyectos, trailers, novedades y, bueno, pues, pequeñas primicias para que los aficionados vayan teniendo su pequeño detalle y su primera ración de fanatismo y de lujo, ¿no?, dentro de las previews. A veces ocurren cosas que no estaban en el guión. Exactamente. Como, por ejemplo, la primera anécdota de la noche. La primera anécdota, además, tiene un poquito de chiste y un poquito de también picaresca, ¿no? Hace unos años, Michael Bay, limpito, y nunca había impondeado Michael Bay, que, bueno, hace películas palomiteras, como todos sabemos, presentó la película de la Comic-Con Transformers. Lo hizo con mucho secretismo. Llevó un camión, un Optimus Prime, preparadísimo, dentro de los del rodaje, lo tapó con una lona, puso cuatro guardias de seguridad para que nadie desvelara, como iba a ser el aspecto final, hasta el panel, bueno, hasta la conferencia donde se iba a desvelar el trailer, personajes y demás. Entonces, bueno, pues, un chavalín, un adolescente, cogió su destornillador en plan MacGyver, se escabulló entre todos los guardias de seguridad y probó las placas donde ponía Optimus Prime, las matrículas, por decirlo así, del camión, delante de todo el mundo y las guardó en su mochila. Bien, hasta ahí, oye, es picaresca, tienes que jugar un poquito a Mission Imposible. Tanta parafernalia, tanta valla, tanta gente de seguridad y un tipo con un destornillador se lleva las plates, las matrículas del Optimus Prime. Claro, con la salvedad de que, niño, si alguna vez hacéis esto, cosa que no debéis, no vayáis a las conferencias después para ver las presentaciones. En todos estos eventos hay cámaras de seguridad y te han grabado haciéndolo. Entonces al chaval lo cazaron, se lo hizo a una Michael Bay, eso sí, en un ataque de, supongo que le resultó simpático el tema, le permitió quedarse tanto las placas y sacar una foto con toda la gente del rodaje debido a su atrevimiento, que fue bastante grande. Bueno, o sea que tiene final feliz. Tiene final feliz. Eso está sentando precedente, quiero decir, ya la próxima vez vamos tú y yo con, no con un destornillador, vamos ya bien preparados y nos llevamos el Optimus Prime. Dejamos, de hecho, dejamos allí el recuerdo de la matrícula. Te iba a decir casi casi al revés. Lo que pasa es que también tenemos la parte negativa, es la parte simpática. La parte B fue en la presentación de la película de Spiderman de Tobey Maguire. Robaron trajes del rodaje que tenían expuestos. Lo que pasa es que también gente con pocas luces le dio por colgarlo en el portal de subastas más importante del mundo con su nombre, dirección, apellidos y similares. Ahora mismo está pasando un poquito a la temporada de la sombra por intentar cobrar 325.000 dólares de esos trajes, ¿no? Estos no se quedaron con los trajes. Estos no, hombre. También se rumorea, se dice, se habla que todavía queda un traje que por piezas ha saltado de esa casa a coleccionistas privados. Recordemos eso, que si alguien tiene alguna cosa del rodaje o tal, de alguna película, estaremos encantadas de no sortearlas y tenerlas puestas en el museo de casa. Oye, antes de continuar, hemos dado ya dos anécdotas de las cinco, ese top five, pero en nuestro país, ¿cuántos salones se celebran? Salones del cómic. En España casi podremos ir a más de uno por semana yendo en diversas ciudades y, bueno, pues, regiones, ¿no? Sin embargo, principalmente son 12 los más importantes, incluyendo los dos de Barcelona y los dos de Madrid, tanto el manga como el cómic más habitual. Sin embargo, pues, bueno, casi casi uno al mes grande de gran envergadura hay. También tenemos, por ejemplo, también en Murcia, cada semana en su biblioteca, realizan una actividad recente al mundo del cómic, bien sea charla, talleres y similares, con lo cual es una auténtica delicia. Todavía un buen aficionado que tenga, como decía la borreta del país en la mochila, puede darse una vuelta y encontrar una convención de cómic. En octubre, Barcelona, por ejemplo, ahora muy cerquita en La Coruña. La Coruña, realmente, que va a ser muy interesante, con Carlos Pacheco, de Ismaquino, entre otros, van a estar ahí presentes dando charlas y con exposiciones. Oye, ¿y qué sorpresas? Volviendo un momentito a la Comic-Con de San Diego, últimamente el cómic, sí, forma parte de, pero cada vez se van introduciendo nuevos elementos. Series, como has comentado, trailers de películas. ¿Acabarán quedando en un reducto en los salones del cómic, el propio cómic? Casi, casi. La Comic-Con de San Diego, al final, acabará quitando la Comic-Con, siendo solo convención de San Diego, porque realmente los paneles de Marvel, DC y las independientes han copado aproximadamente un par de horas cada día. Sin embargo, los grandes estrenos y grandes superproducciones han copado días enteros. Quizá uno de los datos más importantes fue el año pasado con el tema del estreno de Luna Nueva de la saga Crepúsculo, que realmente llenó todo el aforo de la Comic-Con con aficionados, bueno, miento, con aficionadas a esta saga, que principalmente son chicas, sortean entradas a precios de excomunidades solo para ver el tráiler. Sin embargo, bueno, pues este año han intentado potenciar el mundo del cómic, sin embargo, bueno, pues va a ir a... ha quedado en segundo plano. Aunque... Cosas como Thor. Aunque, claro, sí, iba a preguntarte, claro, por Thor, por los Vengadores, porque se estrenaba Harry Potter, pero ha defraudado, ha sido un pequeño fracaso. El problema de Harry Potter, y le va a pasar lo mismo, luna a amanecer. Si el último libro es un libro, no hagas dos películas. La gente le suele rechinar bastante, quitando cosas como Regresa al Futuro, que las tendrán además con muy poquito impas, una de la otra, por el tema del metraje, no intentes hacer experimentos, ¿no? Sobre todo cuando no van a funcionar. Por ejemplo, los Vengadores y Thor son pequeñas piezas de un puzzle mayor. ¿Y Capitán América? Capitán América, claro. ¿En tres dimensiones? Eso se supone. Y Thor, Dios mío, un martillo saliendo de la pantalla... Yo reconozco que la veré en 2D. O sea, yo la veré en 2D, la única que sí veré, que se ha presentado en la Comic-Con de San Diego en 3D, el día del estreno y si pudo en IMAX, será Tron Legacy. Después de 30 años, desde la primera película de Tron, que para aquel que no la haya visto ya tiene deberes para este verano, quizás sea una de las películas de fantasía e informática más importantes de la historia, está hecha directamente en 3D como avatar. El hacer rodar una película en 2D y pasarla a 3D, suele acabar en intento fallido. Vale, vale. Pues tomamos nota de la recomendación. Otra recomendación para verano y tal que ha aparecido además, novedad esta semana, el oso yogui. El oso yogui. El oso yogui. Da auténtico pavor porque la voz de Bubu la pone Justin Timberlake. No te imagino de oso yogui. No, porque haciendo, no sé, hay cosplay de... Y yogui. ¡Oye, Bubu! Bueno, vamos a dejarla aquí. Corremos un tupido velo. Sí, mejor, mejor. Pero hablábamos de cosplay, de disfraces. Sí. ¿Qué es el cosplay? Ya lo hemos mencionado en el programa, nuestros oyentes ya lo saben, pero tenemos una anécdota relacionada con esto, con el cosplay. ¿Son más las chicas las que se disfrazan? Sí, lo que pasa es que en esta vez han sido 12 chicos, que es lo que vamos a hablar del cosplay, es el disfrazarse y personalizarse los personajes que más te gustan dentro de las series de manga y anime. Sobre todo son relacionados con el tema del cómic y la animación japonesa. En este caso traemos una serie mítica, que son los caballeros del Zodíaco. Quien tenga más allá de 25 años, vamos a poner una media, vio a todos esos personajes como Cisne, Pegaso, Andrómeda, Fénix... Yo tengo un libra. ¿Tienes un libra? Bueno, yo es que la colección se amplió un poco con las nuevas figuras, creo que ya ha rondado cerca de las 30. Otro estúpido velo que vamos a correr aquí, sí. Lo que pasa es que hay muchos aficionados que, bueno, pues existe un concurso internacional muy bien dotado económicamente además de con viajes, entonces decidieron un grupo de amigos hacerse las 12 armaduras del Zodíaco hechas en metal, escala 1 a 1 para ponérselas y presentarse ese concurso. No tenemos muy claro cuánto dinero se gastaron, porque realmente están hechas al detalle, incluso Bandai utilizó la del libra, que la comentabas, como parte de su sistema de publicidad de la franquicia, y ganaron lógicamente el concurso. Se presentaron los 12. Lo que no sabemos es cómo acabaron las espaldas después de forjar en metal todas las armaduras y lógicamente la carlas en dorado. Y menudas sombreras que llevaban, madre mía, que yo era tremendo. Sí, sí, sí. Una anécdota más, porque el tiempo corre que se las pela. Cajetillas de cigarros, ¿qué tienen que ver? Una de las cajetillas de cigarros más famosas surgió de un salón del cómic. Sí, bueno, en los salones del cómic suelen surgir firmas extrañas y siempre se te suele ocurrir pedir cosas bastante peregrinas. Yo suelo pedir vientos de salón porque es mi personaje favorito. Sin embargo, en esta ocasión, un dibujante, Juan José Ripe, estaba en una sesión de firmas hasta que se le acercó un aficionado y le pidió que dibujara un paquete de educados. Su cara fue bastante curiosa, bastante interesante. No lo entendía hasta que abriendo uno de los tebeos que había dibujado tiempo A vio que el personaje, lo que fumaba, era educado rubio. Entonces le hizo mucha gracia al aficionado. Le dijo, oye, dibujame un paquete de cigarros. ¿Verdad? ¿No quieres un lobez? No, no, no. Pero seguro. ¿Quieres un paquete de tabaco? Sí, 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 me gusta. Se lo dibujó, le costó y bueno, pues durante esos 10 minutos que estuvo dibujándolo con el perfil fue bastante divertido, bastante curioso. Eso sí, recomendamos que cada uno pida dibujos que puedan llegar a hacer y que te puedan gustar de tener, aunque hay que reconocer que como original, poco. No, no, desde luego. Y este niño prodigio con el que vamos a terminar, niño prodigio del cómic, yo no sé si eras así tú de pequeño, Raúl. Yo no, pero da miedo. Repelente niño Vicente. Que se suele decir, hace unos cuantos años en el cómic de Ávila estaban tres autores de renombre, dos hijos españoles, esperando a los aficionados a dibujar, se acercó un niño pequeño y le pidió un dibujo de Máquina de Guerra, por aquel entonces no había aparecido en la película de Iron Man 2. Le dijo, oye, ¿tú conoces a Máquina de Guerra? Sí, conozco muchos más personajes y mi papá conoce más de 100. Pues bueno, pues, sorprendidos los dibujantes dijeron, sí, el padre, chido de orgullo, se acercó y dice, pues tengo a mi hijo entrenado. Y eso dice, a ver, niño, ¿qué le pasa a los niños cuando se portan mal? Papá, papá, pues que van al Arca Massilum, en referencia al psiquiátrico donde Batman encerraba a todos sus enemigos. Con lo cual, eso es tener bien aleccionados a los chavales, eso sí, dejar que los niños también lean otras cosas, que leerse Batman en estas horas es muy complicado. Se iba a preguntar que qué es, Raúl, pero ya les escuchamos también el año pasado. Sí, 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 son los Bancanto, cinco voces, una batería, reversionando, un éxito de Nightwish, Wishmaster. La verdad es que es una auténtica delicia y me gusta mucho. Aprovechamos en verano, ya que me deja poner una cancioncita, pues bueno, si no me gusten. Claro, hombre, encima que tengo aquí esclavizado a estas horas de la madrugada, en verano, en el mes de agosto, en pleno mes de agosto, que menos que, hombre, escuchar algún temita de los que llevas en tu cartera particular. Sí, sí, sí. En 2006 publicaban ese primer álbum, como bien decía Raúl, en el año 2010 han publicado Tribe of Force. Bueno, exactamente. Siguen, siguen ahí, dando mucho de qué hablar los Bancanto. Recordad, esto son simplemente sus voces y la batería. Escuchad, escuchad. Bueno, Raúl, la semana que viene te esperamos ya en los estudios de Madrid. Es decir, no solo te vamos a tener en agosto, sino que además te vamos a hacer venir a Madrid. No hace falta que te vengas en Optimus Prime. No estaría mal que... Oye, estaría bien para acercar, oye, impondría mucho según llevo a la entrada. Oye, me dejarían pasado de seguridad sin preguntarme absolutamente nada. Vale, vale. Oye, y hablando de adelantarnos la semana que viene, pasaremos de los salones a uno de los elementos que hay en esos salones, como son tan principales, el elemento principal, como son los autores. Vamos a hablar de autores no españoles. Si te parece, eso lo dejamos para otra semana, pero ya para la próxima hablamos de autores internacionales. Sí, sí, vamos a tocar cinco anécdotas de autores, de cinco autores diferentes. Y cómo vamos a ver que tiene sus propias excentricidades. Nos vamos a divertir mucho. Perfecto, Raúl. Un abrazo, Comic Master. Hasta la semana que viene.